¿Qué pruebas nos piden ellos? Si nosotros hemos trabajado, otros hemos trabajado 10, 15, 20 años, ¿qué pruebas más quieren aquí para que podamos responder? Hemos cumplido esa prueba, pese a que nosotros no tenemos que cumplir ninguna prueba, porque nosotros somos antiguos trabajadores que hemos trabajado 14 años, 10 años, de todo hemos hecho, Señor, no tenemos que tener ninguna prueba. Sin más motivo ahora no se ha votado, sin ninguna prueba, trabajando así no se ha votado, joven.